Bueno, a continuación vamos a dar pase a la licenciada en nutrición, Erika Mora. Así nos da consejitos sobre lactancia materna. Hola, mi nombre es Erika Mora, soy licenciada en nutrición y dietética y hoy voy a hablarles sobre un mito y una verdad sobre la lactancia materna. ¿Es necesario consumir altas cantidades de ciertos alimentos para aumentar mi producción de leche? La respuesta es falso. Lo ideal es consumir una alimentación balanceada y sana. Hasta el momento no existe soporte científico que avale el consumo de ciertos alimentos para aumentar la producción de leche materna. Esto va a ir acorde a la demanda del bebé, es decir, a más succión, más producción de leche. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Mejorar la calidad de mi leche materna. Y eso lo hago a través de una alimentación sana y balanceada y además de un aporte adecuado de grasas buenas. Por ejemplo, esto está presente en alimentos como pescados, como pecanas, como almendras, como aceite de oliva. Esto va a ayudar a que el aporte de grasas sea mucho mejor. Va a pasar a través de la leche, los ácidos grasos esenciales y van a ayudar a desarrollar óptimamente el sistema neurológico del bebé. Ahí está. Bien clarito todas esas recomendaciones. Agradecemos a la nutricionista que nos brindó todos esos datos. Gracias. Muy bien, es momento de retirarnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial dedicado para la mujer. Nos vemos. Cuídese.